Olvídate de la suerte, solo repite estas dos palabras y mira lo que sucede. Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Bienvenidos al canal, mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. En este caso les traigo dos palabras que repitiéndolas cambian completamente tu destino. Por eso es que yo estoy acá, hoy, haciendo este video para recordarte que sos el creador, que sos la creadora de tu vida, de tu mundo, de toda tu realidad. Todo lo que vos ves en tu realidad, absolutamente todo, se ha creado previamente en un pensamiento, se ha germinado en tus pensamientos y en tus emociones y por eso lo estás viendo manifestado hoy. Todos tus niveles de salud, de bienestar, de amor, financiero, en tu negocio, todos los niveles que vos tenés hoy en tu vida, en tu realidad, los has creado previamente en tus pensamientos. Por eso con este video te voy a dar dos palabras que solamente repitiéndolas, estas dos palabras, vas a pasar a cambiar toda esa realidad que has venido manifestando, vas a pasar a cambiar todo. Porque eso justamente es la ley de atracción. Atraemos lo que vibramos, atraemos todo aquello que vibra de manera similar a nosotros. Puede que no estés consciente, puede que ya sepas esto, puede que te esté funcionando de manera consciente o inconsciente, pero esta ley está funcionando siempre, en cada momento, a toda hora. A toda hora estamos vibrando y estamos atrayendo todo aquello que vibramos. Toda la frecuencia que emitimos al universo, el universo nos la devuelve. Y la forma de ver y entender esto es muy simple, lo tenés que ver en tus resultados. Si has vibrado en frecuencias de abundancia, entonces ahora vas a tener resultados de abundancia. Y si has vibrado en frecuencias de escasez, lo que vas a ver reflejado ahora en tu vida, en tu realidad, es tu frecuencia y es tu escasez, porque esa es la vibración que has emitido. Pero lo más lindo, lo mejor, lo más importante de todo esto, es que tenemos la posibilidad de cambiarlo ahora. Vos podés cambiar y modificar tu estado y tu vibración ahora, ya, en este preciso momento. Solo te hace falta una sola cosa, ser consciente. Ser consciente de todo esto, ser consciente de cómo tus pensamientos crean tu realidad, de cómo todo lo que pensamos se manifiesta. Me gusta ver a los pensamientos literalmente como si fueran cosas, cosas materiales, cosas tangibles, porque cada pensamiento lo terminamos atrayendo. Nosotros los seres humanos somos como imanes, somos energía, y la energía es lo que se atrae. La energía que vibra de manera similar es atraída. Por eso, nuestro deber es vibrar alto, es entrar en frecuencias de alta vibración para poder conectar con esa sintonía y que el universo entienda y nos traiga reflejado eso. Es poder conectar con la frecuencia del amor, de la abundancia, de la riqueza, de la prosperidad, de las relaciones sanas, de la salud, la energía, vitalidad. Es poder conectar uno mismo con esa frecuencia para poder emitirla. Y ojo, que no se malinterprete, porque muchas veces cuando hablamos de vibración y de vibrar alto, pensamos que hay que estar felices, alegres, contentos todo el tiempo las 24 horas del día. Y eso no es así, es prácticamente imposible estar en ese estado las 24 horas. Se trata justamente de que la vibración positiva, de que los pensamientos y emociones positivas superen a las negativas, que las 24 horas a lo largo del día puedas superar con pensamientos positivos de los negativos. Para que tu realidad sea cada vez más positiva. Es fundamental entender que va a haber momentos en los que no estés muy positivo o positiva. Va a haber momentos en los que te sientas mal, que te sientas angustiado, que tus hombros se caigan. Siempre va a haber esos momentos. Lo importante acá es no reprimirlos, es aceptarlos, es ser consciente de ellos, es agradecerlos para poder a partir de ahí empezar a construir una realidad distinta. A partir de eso, a partir de ser consciente de que también tengo sentimientos negativos, de que también tengo pensamientos negativos, porque estoy programado de una determinada manera, a partir de ahí empezar a crear, a partir de ahí darse cuenta de que solamente los pensamientos positivos tienen que superar a los negativos para poder cambiar mi estado, cambiar mi vibración, mi frecuencia y emitir otra señal al universo. Esto ya lo decía incluso Buda millones de años antes. Él decía, somos el resultado de todo lo que hemos pensado, de todo, de lo bueno, de lo malo. Los pensamientos positivos y los negativos se hacen como si fueran un promedio y esa es tu realidad, la conjunción de todo lo que pensaste. Si pensaste más en escasez que en abundancia, eso es lo que vas a traer. Y por el contrario, si estuviste pensando constantemente en abundancia, si tus pensamientos dominantes fueron de abundancia, eso también es lo que se va a ver reflejado y materializado en tu realidad externa. Una vez que entendés esto, te podés relajar y es fundamental, porque a partir de ahí podés crear cuando entendés que los pensamientos positivos deben superar a los negativos. ¿Y cómo hago esto? Es la gran pregunta. ¿Cómo puedo lograrlo? La mejor forma de lograr esto es mediante la palabra, mediante las afirmaciones positivas. Usando solamente estas dos palabras, ya tenés la posibilidad de cambiar tu vibración, de modificar tu estado. Son dos palabras que generan una vibración distinta en tu cuerpo. Te cambian tu estado, te cambian todo. Porque a partir de la palabra, de las afirmaciones positivas, podés crearlo todo. Simplemente necesitas una sola cualidad, que es la constancia. La constancia, que es lo que me ha llevado a mí a lograr todo. Y lo que me ha llevado a mí a lograr cosas increíbles en mi canal, en suscriptores, en visualizaciones, en monetización. En todo ha sido simplemente la constancia. Porque la ley de atracción, así como suena, es solamente constancia. Es intentar, intentar, intentar hasta lograr. Yo hoy puedo ver una vida totalmente distinta. Puedo ver un canal de YouTube que tengo lleno de suscriptores, lleno de visualizaciones. Pero fue todo un proceso. No lo logré de la noche a la mañana. Al principio me costó. Tuve que seguir, seguir, repetir, intentar, intentar hasta finalmente lograr. Y justamente son las palabras, son las afirmaciones, las que generan tu vibración. Porque son las palabras las que generan tus sentimientos. La palabra precede al sentimiento. Uno dice y luego siente. Recordá que tus pensamientos y tus emociones están creando toda tu realidad. Ahí donde vos fijes tu atención es donde va a ir la energía. Y es en eso en lo que te vas a convertir. Ya lo decía el Conde de Saint Germain. Cuando fijás tu atención en algo, lo terminás atrayendo. Esto ya lo ha demostrado incluso la ciencia. Con la física cuántica ha demostrado lo que es el colapso de onda. A través de la cual el observador pone su atención, pone su foco de atención. Como si fuera un rayo de láser en la energía y esa energía se termina materializando. Ya lo encontró la ciencia en esto. La onda que es energía pasa a ser partícula y se materializa. Esto lo entendí muy bien cuando empecé a leer el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Él explica de una manera totalmente científica cómo funciona la física cuántica, el efecto observador, la ley de atracción. Y con ese libro fue cuando finalmente pude creer en la ley de atracción. Porque yo tengo una mente muy racional, muy científica. De hecho, soy contador, trabajo en ciencias económicas. Me gusta todo lo que es la ciencia exacta, la ciencia dura. Y no pude terminar de creer en esto hasta que no le vi los hechos científicos. Cuando me sumergí en toda la ciencia que hay detrás, fue cuando finalmente pude creer. Por eso, resumiendo, la mejor forma de usar la ley de atracción es vibrando en la frecuencia de tu deseo. Y la forma para vibrar en la frecuencia de tu deseo es creyendo que eso ya sucedió, viviendo internamente como si ya fuera una realidad. Esa es la forma. Y para poder cambiar eso, para poder creer que eso que estás buscando ya está en tu vida, necesitas cambiar tu identidad, cambiar tus creencias. Por eso, las dos palabras más importantes que tenés que repetir son el yo soy y agregarle lo que sea que quieras atraer. Yo soy abundante, yo soy rico, yo soy próspero, yo soy gratitud, yo soy amor, yo soy abundancia. Porque repitiendo estas dos palabras, cambias tu identidad, expandís tu identidad, tus creencias y en base a eso terminás atrayendo. Recordá siempre que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Pónemelo en los comentarios para que empiece a poco impactar tu mente subconsciente. Yo soy abundante, yo soy rico, yo soy próspero. Déjamelo en los comentarios, si te sirvió el video te voy a pedir también que te suscribas, que actives la campanita, que me dejes un like para que YouTube se lo pueda recomendar a más gente y te voy a dejar acá en pantalla otro video más con más técnicas y afirmaciones de la ley de atracción para que empieces a cambiar tu vida ahora, que no esperes más.